Economía y finanzas con Lorenzo Martínez Vargas Frente a los desafíos globales como el cambio climático y la seguridad colectiva, México defiende el multilateralismo, el sistema de las Naciones Unidas y el fortalecimiento de la CEPAL y por ello el gobierno mexicano será anfitrión de la primera reunión del Foro de los Países de América Latina y el Caribe sobre el desarrollo sostenible. El subsecretario para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de México, Miguel Ruiz Cabañas y la secretaria ejecutiva de la CEPAL, Alicia Bárcena, dieron a conocer los detalles del encuentro que se realizará del 26 al 28 de abril en la Cancillería Mexicana y que constituye el mecanismo político regional para debatir las estrategias de desarrollo de la región con miras al año 2030, principalmente en nuestro país. Para Economía y finanzas, su amigo Lorenzo Martínez Vargas.